Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde me estéis viendo o escuchando. Yo soy Betty Romerito, soy una persona que le encanta el marketing, CPA, afiliados o negocios online en general, también criptomonedas, porque me gusta mucho todo lo que es los negocios online. Bueno, este video es para enseñaros cómo editar las páginas, las squeeze page. Hace tiempo puse a la venta un paquete de squeeze page, 100 squeeze page a 10 dólares tirado de precio. Cada squeeze sale a prácticamente un centavo o 10 centavos de dólar. Son squeeze page, eso quiero que quede muy claro, no son landing page, son squeeze page. Súper ligeras, muy muy fáciles de edición y van directas a servidor, no tiene más que decir, ¿lo veis? Aquí están los modelitos que tenemos, las 100 squeeze, yo he usado personalmente varias de estas squeeze page. Bueno, el caso es que muchos de vosotros me habéis preguntado cómo podían editar las páginas porque no podían hacerlo de una manera muy rápida. Bueno, hay dos tipos de páginas. Una, que es este tipo, por ejemplo, vosotros ponéis aquí el logo, cambiáis esto, cambiáis esto, y cuando le dan clic a continuar, ¿veis? Aparece un pop-up. Este pop-up es para que vosotros capturéis el nombre y el email, está claro, ¿vale? ¿Cómo editamos las squeeze page? Muy fácil. Las vais a abrir, el paquete que yo os doy viene con una estructura. Esa estructura es la siguiente, veamos. La estructura es esta, viene en CSS, esto no se toca, imágenes, podéis tocarla, el javascript no se toca, y el index no se toca. ¿Qué hacéis? Lo que yo hago, primero, este index yo lo duplico, y aquí yo le pongo index sp, yo le pongo sp porque es spanish, sp de español, vosotros podéis ponerle lo que sea, el que vosotros queráis, ¿vale? Y una vez que ya tenéis este, este pequeño cambio, simplemente le dais con el botón derecho, y la abrís en brackets, que es un editor de HTML, en notepad++, en notepad++, también es otro editor de HTML, ninguno de los dos es gráfico, visual, simplemente vais a teclear ahí, código. Ahora os diré cómo vais a hacer eso. Los que usen Dreamweaver o cualquier otro paquete de modificación de código visual, pues veréis los cambios enseguida, los que no, pues los trabajaréis como yo os digo, ¿vale? Yo prefiero usar el notepad++ para este tipo de trabajos porque son muy fáciles. Para trabajos largos yo uso brackets, pero bueno, yo ahora el mismo, el notepad++, ¿vale? Yo le doy aquí, editar con notepad++, ¿veis? Aquí está, index.sp, ¿vale? Y yo ya la tengo modificada, esta página, y para que veáis la diferencia, voy a ir nuevamente y voy a abrir el index. Index, botón derecho, abrir con notepad++ y aquí está. ¿Veis? Index. Y es index.sp, la voy a pasar por acá, aquí. Index, index.sp. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo le doy a ejecutar a esto en Chrome, ¿veis? Me carga la página. Clic, ya como está, sin más. Que eso es lo que yo os doy en el paquete. Y luego, cuando yo haga las modificaciones, que ahora las veréis en directo, sp, voy a darle a ejecutar también, en Chrome. ¿Veis? Es lo mismo, clic de continuar, también lo mismo, idéntico. ¿Qué cambia? Cambia que yo aquí ya puse mi autorrespondedor. Y en este no hay ningún autorrespondedor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Independientemente de lo que... Esta la voy a cerrar el index porque no la quiero tocar. Aquí está. Entonces, yo le voy a poner aquí. Dice, push button traffic capture page. Yo le voy a poner aquí. Y genera ingresos rápidos. Rápidos con internet, por ejemplo. Esto me lo estoy inventando. Con internet. Yo no toco el CSS, ni el Javascript. Nada. No toco nada. Todo esto no se toca. No se toca el logo. ¿Veis? Aquí dice source image logo. Si le queréis cambiar esto, simplemente basta con cambiar esta imagen. Esta imagen en esta ruta. ¿Cuál es la ruta? Pues me voy nuevamente aquí. Aquí dice image. Y dice logo. Your logo. ¿Veis? Aquí está el your logo. Yo le voy a dar... Voy a sustituirlo con una imagen que tenga estas dimensiones. 200 por 34. Yo me busco una imagen de 200 por 34. La pongo aquí. Y le cambio este logo por mi logo. ¿Cómo lo cambio de manera fácil, fácil, fácil? Pues simplemente pongo mi imagen nueva, que se llame logo. Y a esta, F2, y le voy a poner logo 1, por ejemplo. Y si le doy logo 1, ya no lo va a leer. Va a leer la que yo le haya puesto como logo. Y si no quiero modificarlo, tampoco, pues subo mi imagen. Y el nombre que yo le ponga a esa imagen lo copio y lo pego aquí, en esta parte. Si es png, png. Si es jpg, jpg. ¿Vale? Y veis que aquí tiene el width y el height. 200 por 34. ¿Vale? Así sustituyo el logo. Siguiente. Solamente voy a cambiar lo que está en negro. The answers, 12, 14, questions, blah, 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 blah. Como yo ya le puse aquí, genera ingresos rápidos con internet. Entonces voy a poner aquí la fórmula más sencilla de generar ingresos en solo 7 días. Por ejemplo, de 0 a 10.000 por mes, blah, 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 tiempo limitado. Y yo le voy a poner ahí. Sigue estos 5 pasos. Pasos. Y en solo 4 días estarás generando tus primeros ingresos. Ingresos. ¿Vale? Ya está. Y luego viene ya otro, el clic aquí para continuar. Vamos aquí, que es este. Clic aquí para continuar. Ya cambié esto. Cambié el logo, cambié esto, cambié esto y ahora esto. ¿Vale? Me voy aquí al notepad. Notepad. Clic aquí. Yo lo dejo solo poner con mayúsculas. Aquí para continuar. Si queréis algo con más fuerza, pues entonces podéis poner clic aquí. O bien, vamos a poner súper agresivos. Accede de inmediato. Inmediato. Sin más. Accede de inmediato. ¿Vale? Y sus dos cacharritos estos. ¿Vale? Luego vienen los términos de servicio. Si veis que aquí dice AHREF. AHREF y viene esta almohadilla o gatito, para los que vivimos en México le llamamos gatito. Echa almohadilla. Y esta almohadilla, aquí vosotros vais a poner de dónde están los términos de servicio. Y luego AHREF y luego otra almohadilla. Las políticas de privacidad. AHREF, otra almohadilla. Y el contacta con nosotros. AHREF, otra almohadilla. Y ahí, en las almohadillas, justo en las almohadillas de esta sección que es el footer, vosotros vais a poner el enlace a vuestras páginas de términos y condiciones, de bla, 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 bla. Tenéis que ponerlo. Siempre. No lo voy a poner yo ahora, porque la verdad es que no me acuerdo dónde las tengo. ¿Vale? Y luego, si os fijáis, aquí dice pop-up. Aquí se acaba el footer y aquí viene el pop-up. Lo voy a guardar hasta aquí, ¿veis? Guardar. Y la voy a ejecutar en Chrome. Este es index y este es index 1. Lo voy a dar aquí a cargar de nuevo. Y ya lo tenemos. La fórmula, le falta un acento en la U. La fórmula más sencilla de generar ingresos en solo 4 días. Sigue estos 5 pasos y en 4 días estarás generando ingresos. Accede de inmediato, clic. Y me abre esto. Yo los quiero llevar a mi autorrespondedor. Para luego hacerles una campaña por email marketing. ¿Vale? Pues me vuelvo aquí. Y el pop-up que acaba de salir. Aquí dice pop-up container, bla, bla, bla. Y aquí está el form. Este form es lo que vosotros tenéis que cambiar. Pero no cambiéis todo. Si cambiáis todo el form, vais a destrozar el estilo. ¿Qué se tiene que quitar? Voy a poner nuevamente el index original. A ver, index, voy hacia arriba. Aquí está el index original. Lo voy a abrir. Aquí. Y veréis. Este es el index original del pop-up. ¿Vale? Y veis que dice aquí el form. Y acaba el form. Y dice, action y viene un gatito. O una almohadilla. Ahora, eso es que aquí vais a sustituir vosotros el action de vuestro autorrespondedor. MailChimp, MailRelay, eWeber, GetResponse, LQ6. Tiene esto en los formularios. Cuando buscáis el formulario sin estilos, tenéis que buscarlo sin estilos. O sea, el html crudo, os pondrá esto. Yo uso MailRelay. Este es el formulario de MailRelay. ¿Veis? Entonces, este es el formulario. Este, si veis aquí dice action. Este action. Y luego method post. Bueno, pues aquí está el action y method post. Yo ya lo he sustituido. Aquí está action. Y he puesto lo que me viene en mi action del autorrespondedor. Que es este. Y luego viene el método post. Que ese ya lo tenemos puesto. Método post. Aquí. Método post. Y luego yo, mi autorrespondedor, tiene grupos. Porque tengo un montón de grupos que son las listas. Si vosotros tenéis listas en vuestro autorrespondedor. Pues tenéis que buscar esta línea donde están los grupos. O las listas. Y ponerla aquí. Justo detrás del método post. Si no, os va a llegar a vuestro autorrespondedor. Sin ninguna clasificación. Estará llegando. Y no sabréis a qué segmento o a qué lista estará llegando. Yo lo tengo ahí. En mi autorrespondedor, que es MailRelay. Es esta línea. Input, type, hidden, groups, value. Porque este es el value o el número de mi grupo. El 6185. Que son grupos aleatorios. ¿Vale? Entonces, he sustituido el action. He sustituido, en mi caso, el que me diga a qué lista va a ir. ¿Qué más tengo que sustituir? Me voy al original. Método, bla, bla, bla. Esto. Input, type, text, name, id, name. Hasta aquí. El nombre. Todos los autorrespondedores tienen esto. Simplemente cambia este pequeño código o este pequeño código. En el caso de MailRelay, que es el que yo estoy usando. ¿Veis? Aquí viene. Nombre. Este es el email. No está el nombre aquí. Input, text, name, id, name, value. Cero. Esto significa que no hay valores. No hay nada que poner aquí. Si yo le pusiera valor, podría poner apunta tu nombre aquí y aparecería apunta tu nombre aquí. Pero no voy a poner nada. Esto, si os fijáis, es muy parecido a esto. Muy parecido, pero no idéntico. Y tiene que ser idéntico. Yo ya los sustituí aquí. Text, name, id, name. Esto es lo que yo sustituí. Que tiene que ser idéntico. Esto es lo que faltaba. Si os habéis fijado bien, esto es lo que faltaba. El name. Voy al original. ¿Veis? Text, id, name. Ah, pues está casi igual. ¿Veis? Ahí está. Y el autorrespondedor está aquí. Y en el index. Ya lo he sustituido ahí. Lo mismo con el email. Text, tipo texto, nombre, email, id, email y valor, nada. Y en el original viene... Aquí. Texto, email. Me falta algo. ¿Habéis visto que me falta algo? Me falta el name. Aquí está. Text, id, email y me falta el nombre. Name. Sin esto, no va a llegar a mi autorrespondedor. Así que, ¿qué hacéis? Cogeis toda esta línea. Sin más. Sin los brackets. O simplemente todo el interior del input. Sin brackets. Estos cacharritos así se llaman brackets. O símbolo mayor que email o qué. Lo copiáis y lo sustituís aquí, en donde está la parte del email. Aquí. Todo esto. Hasta donde dice un focus. Porque en un focus es otra cosa. Esto es javascript que no quiero que lo toquéis. ¿Vale? El valor, value, enter your email address. Aquí lo podéis modificar vosotros también. El title, enter tu dirección. La podéis modificar también. Y esto, esto es una de las cosas más importantes. Type submit. Sin el submit no os va a enviar nada al autorrespondedor. Esta es la última línea que tenéis que modificar. La del button. Aquí, en el mío, no dice button por ningún lado. ¿Vale? ¿Qué dice? Submit. Entonces me voy yo al submit. Que viene type, submit, name, submit, id, submit, valor, suscribir. Y me voy aquí. Y lo sustituyo. Aquí ya está sustituido. ¿Veis? Pero yo no puse el valor submit. Porque el valor es get. Bueno, lo voy a modificar ahora. Y va a ser. Ay, mayúsculas. Accede de inmediato. Ya está. ¿Vale? Y nuevamente las políticas. Bla, 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 bla. Y el fin del pop-up. Una vez que ya haya modificado esto con los datos de mi autorrespondedor. Ya puedo poner mi página. Lo voy a guardar. ¿Sí? Me voy a ir a refrescarla. Refresh. No ha pasado nada. Aquí. Le voy a dar clic. Accede de inmediato. Accede de inmediato. Y aquí ya puedo poner mi nombre y mi email. Y me llevará a mi autorrespondedor. Vamos a probarlo. Vamos a poner. Betty Romerito. Ahí está tu mayúscula que me gusta. Betty Romerito. Arroba. Email.com Y voy a poner aquí. Betty. Ah, y le puse al revés. Aquí el correo y aquí el nombre. Betty. ¿Vale? Ahí. Lo he roto todo. Y le voy a dar acceso de inmediato. Y ya está. Gracias por usar nuestro servicio. Meneré. Ya lo tengo. Yo ya estoy capturada en mi autorrespondedor. Como veis, es muy sencillo editar las páginas. Muy, muy fácil. Y las tenéis súper bonitas. Solo cuesta 10 dólares el paquete de SquishPage. Son 100. Son muy parecidas. Así que no penséis que van a ser 100 diseños absolutamente diferentes. No, son parecidas. Algunas, por ejemplo, solo cambian el fondo. Otras solo cambian el color. En fin. En los textos. ¿Veis la forma que tienen los textos? Están... Son diferentes. Pero algunas no cambian tanto como hacer 100 diseños diferentes. Pero todas son muy bonitas. Todas están súper bien hechas. Yo las he usado personalmente. Varias de ellas. Si no es que casi todas. Y me van muy bien. Bueno, pues ahí está el paquete. Ahí está la forma en cómo editarlas. En la descripción vais a tener todos los datos. Tanto del paquete donde podéis comprarlo. Como del video donde las presenté. Y ya está. Espero que disfrutéis estas landings. Que os hagáis con un montón de suscriptores. Y podáis tener mucho, mucho éxito en vuestros negocios por internet. Me despido. Os deseo muchísimo éxito. Y nos vemos en la siguiente.